hola mis amigos muy buenos días cómo está muy buenas tardes cómo les va muy buenas noches espero que estén bien bueno esto es la lección número 6 como les he dicho en la lección 5 son dos libros que yo he podido adaptarle a que sean de esta forma es decir un libro del libro de trabajo está a la izquierda a la derecha y el de teoría la que vamos a hacer hoy día está a la izquierda nos vamos a trabajar hoy día con la sección que está aquí a colores sí y ustedes tienen que practicar con la con la otra lección que es este blanco y negro obviamente es el word ok entonces estamos en la unidad 6 ya o la lección 6 la lección 6 vamos a ver acerca de los adjetivos procesivos en la anterior clase hemos visto cerca del poses apóstrofe s esa comita aunque a muchas veces preguntan para qué sirve esa comita apóstrofe esto apóstrofe s esto significa de cuando está al lado de un nombre o algún sustantivo porque hoy día en esta clase en esta lección vamos a ver acerca del posesif a jefe que son esos ok el posesif a jefe son el maíz y or jes jes it's también no tiene apóstrofe no tiene nada así como la vez it's hour and day 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 muy bien no day day ok vamos a aprender un poco más sobre esto con los ejemplos ahí está entonces como siempre tenemos que leer la dirección que está arriba reed alice ok jesnames raya jerné mis indy de ine de esos neymis cascau 10 is the dog its name is robert robert vamos a escuchar mejor y vamos a hacer esta actividad basado en esto recuerda que elegís el dejar y el day ok iba 6.1 6.1 his name's ryan her name's cindy their surname is cascau this is their dog its name is rover this is our son his name's russell this is our daughter her name's melanie ok como ustedes ya saben la importante del uso del this ok el this nos permite señalar a personas o animales por eso está saliendo aquí en todo this is en este caso no this is their dog este es su perro o sea their es el su para ellos ya their dog sus perros its name is rover its es el su para animal ok su nombre quiere decir esto its name is rover y acá this is this is muy importante esto this is our song our song his name is russell his name is russell his name is russell this is our daughter her name is melanie ok muy importante esa parte de señalar ok this is this is this is this is ok si está cerca es this is si está lejos es that is that is that is that is our song puede ser también si la foto está más lejos diría oh that is our song señalando that is our song pero como está sosteniendo la foto y está apuntándose la foto es this is ok muy bien vamos a continuar en la siguiente cuadro y aquí les voy a mostrar cómo funciona ok yes yes en esta parte que estoy aquí a la derecha está el vero chuvieron allá en su contracción ok pero en ese lado a la de su perdón en la en la si me equivoco con esto de la derecha y la izquierda aquí en el lado izquierdo está ya lo que hemos visto en las primeras unidades allá su construcción you are you are he is his pero en el lado derecho ya está los pronombres o los poses poses y así se llama posee si hay a veces también me confundo con él porque es de acá que están son pronombres pronouns entonces para él hay es más marcar no digo hay carno my car yo uso el que está aquí en esta fila en esta fila 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 aquí en esta fila que está aquí 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 toda esta fila yo lo uso con verbos con los verbos y este que está aquí al al lado al otro lado mayor his cargis lo utilizo con sea nombre o sustantivo y poner acá sustantivos pues el perro puede ser cualquier cualquier cosa porque sustantiva quiso no no es no es sustantivo y aquí todo desde acá siempre va acompañado con un verbo ya con el verbo no sé si pueden ver es ver muy bien continuamos y aquí tenemos los poses y adjetivos adjetivos posesivos ya esto siempre va con un sustantivo con los dije al en la pantalla anterior ya como acá es un sustantivo book pen lapicero computer móvil name ar car 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 es sustantivo house y entonces sería mayor his hair y recuerda que el his y el ger es siempre para el tercer personaje es para varón hija es para mujer aquí podemos ver esto estudian esto ya y se dedica el su 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 libro para varón su también se dedica a estos ejercicios ubica su libro o el libro de ella podría ser como hacen en portugués y dice no el libro de él pero en inglés castellano es su gis voy bien excelente gracias por continuar vamos llegando a la meta vamos llegando a la meta nos vamos aquí a cambiar a colocar a ver a simple vista que piensan ustedes porque a simple vista aquí también tenemos tres tres páginas a ver ustedes ustedes organice se usted busque a ver qué por qué palabra pudiera ser léalo y a los y watts watts aunque son expreses esta es una expresión que hemos visto ya en las lecciones previas ya debes dominar lo estrella de memoria también es de acá aquí también es dominada también eso ya de las clases pasadas acá de esta clase y ahí te da una pista acá con qué y es muy bien ok muy importante acá está hablando de su compañía su compañía se llama street wise ok recuerda que el is que hemos visto aquí ya es para animales o cosas y entonces aquí vemos ya algo no es una cosa es un nombre de nombre de la compañía entonces tienes que tienes que darte cuenta con qué letra empieza la siguiente la siguiente that man is ok ok acá también tienes que dar una pista acá también te da una pista que te da la pista aquí para que vayas tú llenando está muy fácil que vamos a que al siguiente de la pista la pista que palabras usar ven acá lo mismo tienes que revisar esta para llenar eso tienes que revisar esto sí ok my your his a la h siempre se pronuncia como j en castellano no his her her it's our day ok entonces saben esto ok pausa el vídeo ahí para llenar estos ya pausa cuando ya llenaste todas ya continúas ya continúas no hagas trampa ya te ayudaría mucho a ti si puedes este trata de pausar el vídeo y puedas tú continuar luego cuando continúas luego ya tienes acá la respuesta ok acá tiene la respuesta sí muy bien vamos a ver qué nos dice aquí la respuesta acá tenemos la respuesta de esta actividad 3 a si voy a mover hasta un poquito acá escucha no importa tengo que borrarlo acá rapidito para poder moverse bien muy fácil chicos vamos a hacerlo rapidito 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 ya vamos a hacer rapidito vamos a colocar rojo porque rojo se ve más visible más visible vamos a colocar your ok según escuchando el el esto ya ok no puede hacer dos cosas porque si no se desactiva pero lo voy a hacer al final my name is daniel what's your last name a company it's ok 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 ahora perdón acá hay hecho doble o doble o eso es una o solamente ya ahora ya aquí sería his ya que sería my la clave no ok that's my boss como es varón entonces his ya y aquí this is this is our office this is my desk that's a photo of my parents at their house your desk your desk that's your desk over there over there significa por allá listen 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 toda la frase 6.3 hi hi i'm lucy what's your name my name's daniel bar what's your last name paterson lucy paterson and this is our company as you know its name is streetwise that man is our managing director his name's ian carter and who's that woman that's my boss her name's olive green this is our office this is our office this is my desk that's a photo of my parents at their house and that's your desk over there okey dokey se han notado con el audio un detalle seguramente como ustedes son muy inteligentes exactamente yo sé que ustedes han notado acá según la foto ya que está también allí debería ser no his porque estamos hablando de una mujer en este caso sería her 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 name's olive olivia sería en castellano olive olive green pero aquí está claro que aquí podría ser cualquiera de los dos no ya podría ser cualquiera de los dos cierto porque está hablando ellos ellos están hablando de estas dos personas ok pero en el audio sale como her her ok entonces se refiere a la mujer que está aquí ok muy bien si usted gusta lo repite en esa en esa sección pero también le voy a decir una cosa estoy preparando todavía no hay terminado espero que a la hora que usted vea ya este vídeo ya esté acabado y esté puesto en los enlaces en este puesto el enlace en la descripción del vídeo donde que tendré un vídeo no no es un vídeo sino es un libro interactivo un libro interactivo donde que están los los audios de esto donde que también usted puede escuchar puede bajar a la computadora recuerda que siempre es importante la una es una computadora escritorio no un celular un celular muy poco se puede visualizar porque son la talla pequeña menos que sea una tabla grande ok vamos a la siguiente y final actividad ok aquí muy fácil chicos ya aquí es para que ustedes se memoricen esta la pregunta se refiere a varón es what his name si es mujer what's her name ya si se refiere a varón es what's his name cuál es su nombre estamos hablando de x hombre que está parado por ahí what's his name oh his name is jack his name is eh Pedro his name is Carlos ok y cuando se trata de mujer what's her her name her her name her name is maria her name is paola her name is Katie etc etc bueno te agradezco por haber llegado a este punto de elección 6 y yo no te olvides de suscribirte no te olvides de compartir este vídeo no te olvides de pedir a tus amigos que comenten que se unan las clases que lleven este curso y de esa manera poder ampliar su conocimiento recuerda que el libro está en venta si usted desea adquirir este libro lo puedo lo puedo aquí vía paypal el pago vía paypal y puedo enviarlo para que usted lo tenga está el libro personalizado y también eso esa contribución que usted hace en cualquier forma ayuda para poder seguir haciendo clases así remotas clases online y clases como esta y también adaptando libros que puedan ser de mucho uso para el estudiante de una manera práctica para que el estudiante no esté cargado en dos libros lo he adaptado en uno solo y ustedes han visto al inicio del video que viene en dos formas el workbook el workbook está aquí en blanco y negro y el student book está aquí a la izquierda si me equivoco esa parte ok class muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos para la siguiente clase número 7 number 7 vamos a ir a la siguiente clase y les veo allá chao y 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